Música 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 Prefieren estar pinches campeando que ir, cabrón A tu derecha, papá Música no mames no mames no mames me voy a matar yo no que peneos de no mames no mames no mames no mames Ya está, el médico lo tengo aquí enfrente, bro. En la esquinita, wey. Sí. Ahí, ahí, sí, justo ahí. Verga, Beto. Yo vi que regresaste a la... No, yo vi que... ¿Tú moviste tu mierda de derecha a izquierda? No, pues la moví porque vi que se regresó, wey. Lol. ¿Qué? O me dio una gaspa a mí. Podría ser, pero... Bueno, igual puede ser que sí se haya teletransportado, pero... Nosotros no lo vemos. Me van a pushar, Beto, eh. Voy a tirar algo más. Ahí está. No me deja revivirlo. Buenísimo. Qué buena, Beto. Desactiva, desactiva, desactiva. Bueno, bueno, bueno. Buena, wey. Bueno, bueno. Así sin miedo ya nos está yendo mejor. Me parece uno, ¿eh? Sí, uno, 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 uno. Pero me van a matar. Se escuchan por puente, güey. Buenísimo. El último está por acá, güey. Beto, está con el otro, ¿no? No, está acá. Si, acá lo mató. Beto, está acá, bro. Si, está acá. Dale. ¿Qué salió? ¿Qué tú dejas? En puente, corre al puente. ¿Qué te estoy diciendo? Sí, ya dio toda la puta vuelta, güey. ¿Qué tal? hay uno arriba wey campeando ahi te pusian Cajer ahi el sniper esta arriba esta arriba por su base no ahi te salen Cajer donde me salen tu? ahi esta el sniper cabron ahi si te salen ahi a la me se romp ahi esta la la venta si te salen con la bomba ahi esta la bomba ahi esta la bomba ahi esta la bomba ahi esta bomba no puedo verte en hueco pero si puedo ver aquí que no pasa vengan a ayudar perros porfa bien a la espalda vale es que estos perros por que no vienen se te olvidó el pack no 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 a ver si no va el pack no hijo de puta rápido rápido aguanta Beto no te desesperes si te estoy reviviendo no puedo revivir mas rapido ahí está ahí está no te desesperes 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 ¡Suscríbete! Muy buena, cabrón. Esos ratos van a campear. Sí, sí, no hay que ir. Uy, los tengo en uno, eh. Me gano, reviviendo Beto ahí. Tienes la bomba. Bueno, él no me escucha. Pero yo sí lo escucho a él. Tiene la bomba a la izquierda. Vamos a ver qué hace Betito. Ok, yo lo puedo escuchar. Y supongo que él igual. Le digo, ahorita no me oye porque pues estamos por Discord. Qué bueno, bro. Muy buena Betito. Muy bien, bro. Muy bien hecha. Hermoso. No me contestó ese vato, bro. Mamá Coco. Mamá Coco. Saludos. Saludos a mamá Coco. Mamá de Soboro. No me contestó ese video. No me contestó eso. No me contestó eso. No me contestó eso. ¡Gracias!